Urgente que responda a esto. ¿Berajot tiene la vida de Rosh Hashanah? ¿Berajot tiene la vida de Rosh Hashanah? ¿Qué es Berajot? ¿La de Mará? ¿La vida de Rosh Hashanah? ¿A cuánto Berajot tiene la vida de Rosh Hashanah? Depende de qué vida. ¿Hay a vida de la mañana, o de Musa, o de Vinge? Yo no lo voy a contestar. ¿Es que se fijan en el Marzor? No, es una chica que no sabe. Está dentro, tiene un libro de los rezos de Rosh Hashanah. Ahí figura todo por orden del día de Rosh Hashanah. Porque no se puede hacer lo mismo este pilote todo el año. ¿Hay un libro específico para Rosh Hashanah? Que vaya a una biblioteca de Ibe, de judaica. Es el libro Marzor. Marzor es el libro de los rezos de Rosh Hashanah. Vamos a estudiar un mamá que dijo el Rebbe en el 20 de abril, en el año Tav Shiyu Zayi, en 1957. Mi papá de Rosh Hashanah falleció en su carcelamiento, en su exilio. Que fue puesto por difundir judaísmo y fortalecer los sentimientos de la Torah y la misión en Rusia, en comunista. Y fue enviado hasta un lugar muy difícil para que pueda sobrevivir. Finalmente falleció, antes de su tiempo, en el año 1944. Y cuando el Rebbe ya no estaba en este momento de su padre, porque el Rebbe, desde que se casó, no pudo volver a Rusia y el papá no pudo salir de Rusia. Entonces ya estaban desconectados muchos años, que no se veían. Desde 1926, 1927, 1926. No lo vi más. Es decir, casi 20 años que pudieron estar juntos, no se pudieron ver. Pero hay correspondencia del Padre con el Hijo, que se enviaban cartas, todo el tema del Torah y Kabbalah y Hasidim. Pero cada año, en el día como hoy, el Rebbe se reunió con el Hasidim, decía muchas palabras del Torah. Siempre terminaba un tratado del Talmud y explicaba las últimas frases. Y cuando se caían en Shabbat, también decía un Mahamad. Y este es el Mahamad que vamos a estudiar hoy. El Mahamad está basado en un versículo de la Parshah, pero no habla del versículo en sí, sino del Medrash que dice sobre el Pasur. ¿Qué es lo que dice en el Pasur? Dice así. Moshe hace recuerdo de toda la historia que pasaba en los 40 años en el desierto. Una de las cosas que hace mencionar es lo que Hashem dio al pueblo judío del Mahamad. Otra comida celestial que alimentaba de una manera extraordinaria. Todos conocen el Mahamad. Y el Pasur dice, como Moshe está relatando, Dios te hizo sufrir, te hizo tener hambre. Y luego pedió a comer el Mahamad. Este Mahamad era una comida tan especial. Para describir qué especial era, dice No lo conocen ni ustedes, ni tus padres, ni Abraham, Yitzhak y Yacob, no conocían este tipo de comida como el Mahamad. Eso se pasó. En otras palabras, está contando, se acuerdan del Mahamad. Pero sabemos que el libro de David y todo lo que cuenta Moshe Rabbeinu es también un estilo de reproche. ¿Quién está diciendo Moshe acá? Recuerdan el Mahamad. ¿Quién usar? Moshe le está diciendo. Estamos hablando de Moshe estaba el último día de su vida enseñando al pueblo judío que se recuerdan de sus hechos, como no hay que comportarse, como sí hay que comportarse. Y le dice, recuerdan el Mahamad. El Medrash sobre este Pasú dice, escuchen, lo voy a decir traducido porque me parece que es algo muy importante para hoy también. En otras palabras decía Dios, en la boca de Moshe, hijos míos, ustedes son quejosos. Siempre les gusta quejarse. Y ya es desde el principio de la historia de la humanidad. Comenzó de Adama Rishon. Adama Rishon, después de tanto bien que le hizo, que le puse en el ganel, le dio una esposa que es todo para el bien de él. La esposa jamás era para el bien de Adama. Y él se queja. Y me dice, todo mi problema, culpa de la esposa. Como fue el hecho que después que se la agarró, con el hechadad que comió del árbol que no podía comer. ¿Qué le contesta a Adama? Todo culpa de la mujer. Esto es un malagradecido. Y sigue por la próxima. Yaacov, el gran patriarca Yaacov. Yo estoy ocupándome, haciendo todas las vueltas de la historia que su hijo llega a Egipto, que se corona por el gran guirey del Egipto de aquella época era el país líder del mundo. Y él se queja y me dice, Dios, me abandonaste. No encuentro mi camino. Te ocultaste la cara de mí. No me mostraste tus caminos. Y así también los hijos de Yaacov. Están en el desierto y yo me ocupo de darle una comida especial, fácil de comer cuando uno está en el camino. Obviamente no es bueno comer comida pesada cuando uno está transbibulando, está avanzando en el desierto. Yo tengo una comida de la mejor fuerza, de la mejor estilo, de la mejor naturaleza. Y se quejan. Y me dicen, no queremos más este pan. Nos tenemos harto de esta comida. Dejan. Queremos carne. No me gusta más. Son quejosos. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy. El pueblo judío se queja que están en el exilio. Como dice el pasú. Y este es la afetara de esta semana. El naví. Vatomáu ziyón. Y dijo ziyón. Ziyón. Sonos. El pueblo judío en el galo. Se llama ziyón. Azabá ni asheb. Yop me dechó. V'adonai ishkachani. Yadonai. No olvides. Se olvides. Y esto. Es una queja más. Dice el rey. Hace hincapié en esta medrash. Hasta acá es la medrash. Es muy interesante. Compara la situación nuestra en el galo. Que sufrimos tanto. Tanto tiempo. Y nos quejamos por el sufrimiento. Igual como se quejaron ziyón. Y el milbar sobre el man. El man. Era bueno. Se quejan. Porque son quejosos. Pero están en la luz. No hay nada bueno. ¿Y por qué? Pueblen todos juntos. A Adamarishon. Que se queja por su esposa. A Yaacov. Que se queja por Yosef. A Israel. Que se quejan. Por el man. Y a nosotros. Que nos quejamos. Por el exilio. Por todo nuestro sufrimiento. Que Dios nos abandonó. Y nos olvidó. No es igual. Eso es justamente lo que quiere el bedrash decir. Dios exige de nosotros. Que no miremos las cosas como están a su manera externa y superficial. Profundícense. Van a ver. Que el galuto es bueno para nosotros. Un beneficio muy grande. Vamos a sacar una ventaja. Que solo gracias por sufrimiento del galuto. Vamos a llegar. Y esto es lo que el bedrash dice. Pero hasta hay que entender. ¿Cómo? Qué bueno. ¿Qué puede ser bueno? Porque hay algo de sufrimiento del galuto. Y ahí empiezan a mamar. Primero trae un yalkut. Es otro tipo de medrash. Se llama Yalkut Chimoní. El yalkut dice. Yo estoy ocupado en anular los reinados maliciosos que oponen al pueblo judío. Hay cuatro reinados por los cuatro exilios que el pueblo judío travesía. Babilonia, Madai, Yavan y Edom. Los primeros tres fueron eliminados por pequeños periodos del galuto. Al principio el pueblo judío fue al galuto de Babel. Después se cambió por Madai. Y después con Y, Yavan. Y la última es Edom. Edom es el más largo, el más difícil. Es de Eizar. Y yo me estoy ocupando anular. Como anule los primeros tres, voy a anular la cuarta también. Y usted es sillón. Se queja, se enoja, y dice que te abandoné, que te dejé, que no me acuerdo de ti. Entendemos de vuelta la idea que dentro de todo esto hay un propósito para anular el cuarto reinado. La cuarta imperia que causa todo nuestro galuto tan largo y difícil que estamos. Hay que entenderlo. Y ahí empieza el rebe primero a poner en la pie. ¿Qué es este tema que Dios nos olvida? Que nos deja. ¿Existe algo así? ¿Dónde vimos que Hashem olvida? Existe el olvido. ¿Sabes a dónde vemos el olvido? Trae anológicamente, que en la Torá, hay un paso parecido a esto. Y dice, Yosef, estaba en el pozo, ahí un criado en una cárcel en Egipto. Y pudo contestar los sueños de los dos prisioneros, del ministro del Mashkin, del ministro del Panadero y el encargado del vino. Y luego que se liberó, Yosef le preguntó, que no se olviden de él. Cuando salieron los ministros, se liberaron, el que se liberó, el otro se midió, el otro lo liberaron. Dice la Torá, y con esto termina la parasha de Miquetz. Y ahí, en el Zohar, explica que son dos cosas. Uno es no recordar, y otro es olvidar. ¿Qué diferencia entre el no recordar y olvidar? No recordar significa simplemente no prestar atención. Cuando uno no está al tanto de algo, se dice que él no lo está recordando en este momento. Pero esto no quiere decir que se olvidó. Después hay una segunda etapa, que hay algo que hace olvidar. Olvidar es peor que no recordar. Por ejemplo, el Talmud dice, si alguien sufre mucho, hay un versículo que dice, que toma vino y se olvida de su sufrimiento. Es como una anestesia, que hace olvidar. No es no pensar, es poner algo que tape, que cubre lo que sufre. Entonces, el olvido es peor que no recuerdo. La misma acá, cuando dice, Dios, la tomación, Dios me dejó, es como no recordó de nosotros. Pues hay otra cosa peor. Hay algo más que tapa nuestra relación, su recuerdo de nosotros. Pero la pregunta, como preguntamos ya, ¿es posible el olvido, la falta de recuerdo, frente a Dios? Y hay una lista de versículos que sabemos que Dios nos olvida. Primero, justamente, de un rezo de Rosh Hashanah de Shmona Eser. Que dice, No hay olvido, frente a tu trono divino. También decimos todos los días, si alguien sale a un mes de San Banyo, y si hay una bendición especial, Ahí dice uno de los versículos, Todo está expuesto y salido adelante tuyo. Otro versículo vuelve a los rezos de Rosh Hashanah. Ahí está la parte de los rezos de Rosh Hashanah. ¿Escribiste todo esto con tu amiga ahí? ¿De los rezos de Rosh Hashanah todavía? ¿Ya está acá en otro tema? No, no estoy hablando con nadie. Acá hay, Todas las cosas del mundo Hashanah se acuerdan. Entonces, ¿qué significa acá que David dice? O que podemos decir o mencionar, o que Dios olvidó, no se recuerda de nosotros. ¿Y qué piensan? ¿Qué puede ser la idea de no recuerdo y olvido de Hashanah? Simplemente que no es verdad. Pero no es así. Si el basur lo trae, es porque existe una dimensión, un término de olvido frente a Dios, por un motivo muy simple. Cuando nosotros nos olvidamos de Él. Sabemos que la conducta de Hashem es semejante como la conducta nuestra. Es un fundamento en todo lo que es el servicio de la persona, que lo que Él hace, influye arriba, semejante impacto. Y si la persona se comporta en la forma de olvido y de abandono, que ahora vamos a ver detalladamente lo que significa, causa que Hashem también haga lo mismo. y las cosas son así. No recordar, ¿qué significa no recordar de Hashem? Que cada uno va a decir, bueno, mucho tiempo, muchas veces no lo recordamos. no recordar o olvidar de Hashem tiene esta actitud, que la persona no se ocupa en sus fuerzas interiores, adjudicándolo a Hashem, adjudicándolo a Hashem. Por ejemplo, su pensamiento, su voluntad, obviamente, su sentimiento. No que no, no que están en otras cosas. No. Simplemente están dormidos. Están inactivos. Hacen lo que hacen. Yudí, por supuesto. Hasidut no habla de personas que hacen cosas mal. No. Simplemente, no se ocupa todas sus fuerzas hacia el servicio de Hashem. No se esforza en temas divinos, en meditación, en prender su amor y temor a Dios. ¿Y a dónde están estas fuerzas? En nada. En nada. Esto es el no recordar de uno. ¿Qué es el olvido? ¿Hay algo más? El olvido es cuando uno, no solamente que no presta atención, pone sus fuerzas en otras cosas. Otras cosas no, no precisamente deben ser cosas prohibidas. Otras cosas que no son dedicadas al servicio de Hashem directamente. Y luego, si uno pone sus fuerzas en temas así, al final va a llegar también a estar en cosas negativas. pero no hay que llegar hasta ahí. Esto ya es no solamente una falta de recuerdo. Esto ya es una tapa. Esto es el olvido. Pone algo más que cubre. todas estas dos ideas del olvido, del no recuerdo del olvido, que causan también el no recuerdo del olvido de Hashem, que ahora vamos a ver, está todo señalado en el versículo que mencionamos anteriormente, de Belos de Belos opuesto de lo que tendría que ser con el Yudí, con cada uno en su servicio de Hashem. Primero, el protagonista de la historia es Yosef. ¿Qué significa Yosef en cada uno? ¿Qué es Yosef? Yosef es una persona de la historia, persona de Hashem, cada personaje de la Torah que es en la vida de cada uno. Torah es Torah de vida. ¿Quién es Yosef? En simples palabras como está el racal, como es en el racismo, Yosef es la persona que conecta el espiritual con la material. Por su nombre, agregando del mal, del bien al mundo. Hay otras pruebas que Yosef dice, era él que alimentó todo el alimento del mundo. Quiere decir, él llevaba una influencia divina hacia toda la humanidad. Yosef es un intermediario de influencia de bien en todos lados. Principalmente, ¿dónde tiene que llegar el bien? Al centro de la humanidad de aquella época que era Mitzrayim. Mitzrayim es un lugar difícil y justamente Yosef fue puesto por Hashem para que fluya el bien. Este es Yosef. ¿Sabe por qué Yosef se llamaba Yosef? ¿Qué es su mamá? Yosef Hashem Li Benahem que ahora mira otro hijo. Quiere decir que todo el propósito de Yosef es que el otro tenga más. Yosef que aumenta otro. ya en su nacimiento simbolizaba el bien para el otro. Ese es Yosef. Ese es el principal acto de bien que tenemos en nuestro alma divino que pensamos en otro. ¿Cuál es la Mitzvah más importante? Yosef. Y antes de esto la primera la primera de la Torah es tener hijos. La primera de la Torah es tener hijos. ¿Qué me quiere decir la Torah? Hashem te creó ahora pensá en otro. No seas egoísta. No pienses sobre ti mismo. Se multiplica. entonces la historia de Yosef es otro. Yosef influye al resto del mundo. Pero hay alguien que tiene que llevar a cabo eso. Sara Mashkin. ¿Qué es Sara Mashkin? Sara Mashkin es el ministro de la bebida. La bebida principalmente el agua. El agua representa la fuente de vida de todo el mundo cuerpo de la tierra y hace crecer todos los delicias que comemos y disfrutamos. Los campos, trigo, frutas, verduras y los animales que comen por el campo viven del agua. El ministro de los Mashkin de Mitzray se interviene a la influencia de Yosef. En vez que la influencia llega del divino al material directamente viene el Sara Mashkin de Mitzray. Mitzray es el primer elemento de separación de la divinidad desde el material. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué Mitzray? El Bashar Bereshit cuenta que Hashem puso a Adán en Ganed ahora ¿cómo es el Ganed geográficamente? ¿Saben cómo era? La Torah misma dice hay un lugar que se llama Eden que esto es súper espiritual Eden significa deleite divino lo más apellido lo más puro Eden del Eden sale un río y del río alimenta un jardín y el jardín se llama Edén que no es Eden es el lugar que recibe una influencia divina por intermedio del río del río ahora en Ganed por supuesto las cosas son puros y divinos y buenos en todo aspecto posible que se puede imaginar ¿qué hay después de Ganed qué sale de Ganed la Pachar dice ¿el Gano no lo es el libro de Bereshit? ahí dice de Eden salen cuatro ríos ahora la manera como la Torah menciona los cuatro ríos dice Misham y Paret de ahí se separan los cuatro ríos ahí empieza el problema los ríos que salen del Ganed y alimentan el resto del mundo vienen separados no vienen unidos la separación provoca que a la hora que llega a la tierra todo el bien y el delicioso que hay no se siente más que divino y ahí estamos en los dos problemas número uno se olvida de donde viene no pasa nada mal el río viene de acá pero no se ve ves un río separado número dos se tapa siendo que los ríos están separados de su fuente algún momento se van a secar ya no van a tener más vitalidad y pierden totalmente su fuente de vida y a la hora de que llega más bajo no solamente que no se recuerden donde vienen ya son opuestos totalmente a su raíz principal del ELE y obviamente del Gameden también ahora estos cuatro ríos que salen del Gameden río número uno ¿saben cómo se llamaba? Nilo el Nilo el Nilo el río que alimenta Mitzray ¿y quién es el ministro de todos los aguas que pasan en Mitzray? Saramashkín el ministro que estaba dedicado su rol obviamente un ministro espiritual que a través de él se filtra la influencia de Gameden a la parte de Mitzray es aquel Saramashkín ¿y qué es que nos cuenta la Torah? de los ajal Saramashkín es de Yosef primero no se recordó de Yosef no se registró en su memoria el propósito de su misión que lleva todo lo que Yosef debe poner en Mitzray y luego pasó algo peor se tapó se olvidó no solamente que no se recordó se olvidó y de ahí empiezan todos los problemas de Mitzray esto es cuando uno en su propia vida se olvida de por qué está acá qué propósito tiene que llevar en la vida él es Yosef el pueblo judío uno de los nombres se llama Yosef como así lo llaman Teylin no es Cazón Yosef y pueden no registrar su propósito y se ocupa y se mete en de las delicias en conceptos mundanos como va pasando con el agua que alimenta la tierra y hace crear todo los placeres del cuerpo y del mundo y después se olvida más todavía y esto provoca arriba ahora qué es un día que se provoca arriba la vida hablamos como nosotros ahora qué más arriba arriba dice el reloj el pastor dice Hashem dice que si llega un momento que vamos al exilio y él se va a tapar su cara de nosotros el pastor dice yo voy a tapar mi cara de ellos en aquel día pero cuando el Torah menciona dice una vez dice dos hay doble ocultamiento y bueno acá entra en términos celestiales cabalísticas el ocultamiento del Midot en Binah y de Binah a Jokmah y hasta la esencia de Hashem todo se eleva y el mundo queda sin ninguna revelación trae todo al revés como fue en la época del Betamigdash que la cara de Dios pillaba cuando uno subió en Betamigdash y veía la presencia de Hashem y se podía vivir con este resto del año y entonces estos ocultamientos divinos son consecuencia del ocultamiento de uno en su propio alma después después explica porque en el ocultamiento del olvido lo llama nombre de la valle y del abandono Dios nos dejó dice nombre Adnan y aquí se ve algo muy interesante ¿dónde puede llegar el ocultamiento de Dios no en cualquier nivel divino hay un lugar en Hashem en la presencia de Dios que nada puede ocultar el nombre de Avai el nombre de Avai es un nombre que es tanto porque Avai el nombre dice nuestros sabios que son tres palabras hallar o ver veía era es y va a ser ahora ¿por qué en este nombre se definen estas tres cosas? para decirnos que no hay un lugar donde Él no está y no hay nada que lo puede parar de su presencia de su relación está en todos lados por eso al nivel de Avai dice solamente que lo que puede pasar es que uno no presta atención pero no se puede ocultarlo el ocultamiento que es la segunda etapa del olvido que vamos a hablar por el siguiente esto puede ser en Adnai porque Adnai es el nombre de Dios dueño del mundo amo del universo es un nivel divino agitado y limitado al nivel limitado del mundo ahí si puede ser que se ocultan aún más porque ya está puesto bajo ocultamientos está dirigido está reinado por Tzintzumim y cuando hay Tzintzumim puede ser otro más hasta que no solamente que no se recuerda sino que se olvida ahí si puede ser totalmente perdido y de ahí viene el consuelo estamos en el galuto pero nuestro trabajo es revelar Dios en el mundo sabe que la palabra que contestamos amén amén sobre la misión el templo cualquiera cuando se levanta a la mañana y escucha de su compañera decir una veraja que contesta amén amén tiene el valor numérico exacto de los dos nombres de la suma y cuando sumamos quiere decir que se suman ambos porque amén confirma la unión de los que la raya penetra en el arna y se une con la raya por eso los sidurín de los separatinos si ustedes una vez habieron un silucio para ti ven el nombre de Dios como está escrito tiene letra grande y adentro hay letras chiquitas de Aleph Dalek Nung Yud ¿lo viste? si y que significa esto el unión eso y quien está más grande la raya o la arna la raya para que la arna se incluya en la raya que la raya ilumina sobre el agua es el unión esto es lo que lo que trae acá y esto es lo que hace Yosef Yosef se llama el Tzadid Tzadid que se conecta al mundo con Hashem en el tiempo de Galut cuando dice que Dios nos salió o olvidó de nosotros ¿qué quiere decir? no está brillando el nombre de Avai en Adnay no está brillando no está iluminando pero obviamente no nos abandona de verdad porque Avai sigue está solo Adnay es donde dijimos que está ocultando el propósito en esto ¿por qué? ¿qué tenemos qué beneficio hay en el ocultamiento de Hashem que no nos deja sentir su presencia en el mundo en el Galut acá viene el web y dice para que los hijos de Israel nosotros estemos como un hijo inteligente que busca a su papá como salida en Mashal de un padre que juega con el hijo y se oculta de él para probar la inteligencia del hijo cuando el padre va a ver que el hijo le busca está feliz porque sabe que el hijo es inteligente pero si al contrario se ve que el chico se está sentando se sienta a llorar y piensa que ya no está más ahí tiene que educarlo un poquito le falta entender que el padre no es solamente cuando está tan físico también a veces está pero no está frente a él una cara y esto es lo que Hashem hace con nosotros y cuando el hijo busca al padre hace que el padre sea tan feliz porque primero vea el amor del hijo y el amor que cuando se unan de vuelta después del apuntamiento es aún más grande mayor que lo que era antes y esto es una regla general en todos los temas celestiales y divinos para llegar más adentro hay que tener un apuntamiento previo solo a través del ester uno llega más profundo es más cerca y así con todo el galut justamente a través de lo que nos dejó y nos olvidó momentáneamente y es un solo momento aunque dura ya casi dos mil años pero es un solo momento de que Hashem se oculta vamos a llegar a un nivel mucho más grande en nuestra unión de nuevo pero Dios está esperando que nos busquemos a él que no seamos como dijo tonto que cuando el padre se va piensa que ya no va a volver más esto es lo que dice el Yalcud que mencionamos antes que el propósito del último exilio es para eliminar el cuarto reinado hay una medrash muy interesante que dice que Yaacob vio en su sueño en la escalera en la escalera vio ángeles suben y bajan ¿qué es lo que vio? dice el medrash Dios mostró a Yaacob los ministros que dominan los exilios del pueblo judío durante la historia le mostró el ministro de Babilonia subiendo 70 escaleras 70 escalones y lo vio bajando también le dio le mostró el ministro de Madai que no sé qué es el castellano Madai Persia Persia y lo vio subiendo 52 escalones también lo vio bajando después lo mostró el ministro de Yaman de Griega subiendo 180 escalones la imperia griega también se está bajando pero por el último vio al ministro de Edom sube y sube con sus escalones no vio su final y ahí dice en este momento Yaacob le agarró un susto miedo y dijo ¿es posible que este renal no se va a bajar? le dijo Hashem al tirá de Yaacob no tengas miedo mi serviente Yaacob aunque él va a subir y se va a sentar al lado mío tan elevado va a llegar yo le bajo de ahí yo le voy a descender y bueno estos que los tres primeros reinados pudo lograr su refinamiento y por fin su descenso porque son representan los tres clipos impuros que te puede tener un refinamiento el cuarto es un clipa muy muy dura ¿qué es este clipa? es la clipa de nuestra generación pero no es peor no por eso no es bueno esto es una clipa que a la simple trabajo no logramos anular esto es la cuarta como como hay en Kedusha una fortaleza una firmeza de Kedusha hay también en el contrario una fuerza de Kedusha que no pasa por intelecto sino como decir locura así porque si el último galut no se destaca por tener problemas por conocimiento por filosofía aunque mucha gente le va a decir que no por esto por lo otro el motivo de la impureza de la dificultad del mundo va debajo de todo tipo de intelecto la gente toma un estilo de vida y deciden que así tiene que ser sin motivo eso es una gripa muy dura porque si hablamos en términos intelectuales se puede hablar se puede refinar se puede invertirlo explicándolo una idea mejor que si te vienes con con ¿cómo se llama? no ¿cómo se llama? cabeza dura no 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 hay con quien hablar es un toque de lo humano esto eliminar esto es únicamente cuando uno despierta en él su fuerza interior un vigor de que lucha obviamente cada uno puede analizar en los tiempos y en las cosas que están pasando en la historia y últimamente ocurriendo acá en otros lugares que la única modo del mal que sucede es por no viene con lógica viene de un estilo de que uno es como digamos a nivel de la clipa hoy es más como algo más salvaje algo que no viene por razones bueno mejor no habla mucho de negativo entonces para nuestro rol hoy es despertar este nivel de que lucha servir a él no por intelecto y gran conocimiento sino por fuerza por el firme fe que tenemos en nosotros aprovechar de esto que tenemos adentro y cuando nosotros despertamos esto esto va a cambiar va a sacar todo el acuntamiento capítulo en el Zohar cuando el mal se va doblando no cuando se está tratando lo vamos a agarrar y doblar 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 dar vuelta dar vuelta ahí va a ser instale que todo se va a expander la gloria de Hashem en infinito por todo y esto es la enseñanza de este mal mal con esto termina el Rebe nos enseña claramente estamos en el Galut y obvio hay de que quejarse porque estamos parece que nos olvidó primero se olvidó y nosotros lo olvidamos y para que no se olvida ni nosotros ni el de nosotros es solamente a través de despertar dentro de nosotros la parte del alma que nunca nunca se olvida de nada es el tóquico y soy un tipo que un Hashem bajo todas circunstancias y este nivel está revelado hoy aún más y va con firmeza y no solamente que puede pasar todos los obstáculos sino más todavía los obstáculos en sí comienzan a ser ayudantes en su servicio de Hashem sea sea lo que sea lo que nivel de familia económico salud lo que sea eso es lo más importante que tengamos un feir a Hashem que no que no no que que no